Ninguna amenaza de Washington conseguirá que Moscú entregue a Snowden a Estados Unidos. Esto es lo que ha asegurado en las redes sociales este miércoles por la mañana el jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ruso, Alexei Puchkov. Rusia rechaza así una vez más la demanda estadounidense de arresto y extradición del ex técnico de la CIA que desde el pasado domingo se encuentra en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú. Desde Arabia Saudí estas fueron las palabras del secretario de Estado norteamericano. No existe un tratado de extradición entre los dos países, pero sí existen ciertas normas de comportamiento entre dos naciones soberanas, aseguró John Kerry. Pedimos simplemente a nuestros amigos en Rusia que respeten el hecho de que un país amigo, miembro permanente del Consejo de Seguridad, está realizando una demanda normal para que se cumpla la ley. Snowden, reclamado por espionaje por la justicia estadounidense, ha pedido asilo político a Ecuador. Quito podría estar barajando las consecuencias de una decisión favorable, como explica esta analista. Seguramente Estados Unidos intentará establecer controles y a lo mejor sanciones de tipo económico, ¿no? Me da la impresión de que el gobierno ecuatoriano lo ha visto, lo considera. El gobierno de Ecuador ha explicado que espera una información por escrito de Estados Unidos sobre la situación legal de Snowden. La solicitud se la evaluaría, y eso es lo que hemos dicho.